Ante los constantes cambios de temperatura debido a que el país está instalado en el periodo lluvioso, es importante que la población evite mojarse y evitar sintomatología como enfermedades respiratorias, indicó el médico Jorge Manzanares. Muchas veces esa lluvia nos cae a nosotros de una manera directa o de una manera indirecta. Puede ser a través de una manera directa cuando nos mojamos directamente en la lluvia o de una manera indirecta cuando andamos en la calle y nos pasamos por un charco, un río o alguna cosa. Entonces siempre ese cambio de temperatura brujo que hay nos afecta de una u otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Se ha estado viendo, por ejemplo, se está viendo mucho los casos y es bastante común, por ejemplo en niños, de que están con neumonía y los antecedentes patológicos del niño. Era de que decía la mamá o decía el papá de que antes había tenido una gripe porque se mojó en la lluvia o alguna cosa. Igual pasa con los ancianos, igual pasa con los adultos, inclusive con los pacientes en uno comprometidos con los diabéticos. Por eso es importante que como el clima varía mucho, de repente está haciendo demasiado calor y de repente cada agua, ese cambio brujo de temperatura afecta al cuerpo, lo desestabiliza completamente, tanto bioquímicamente como metabólicamente. Entonces en esos casos se recomienda a las personas que se iban a salir, si saben que es peligro de lluvia, pues lleven para agua, lleven de alguna forma, tratar de no mojarse, de no estar cambiando constantemente de eso. Asimismo dijo que con las lluvias aumentan la cantidad de roedores en las viviendas y recomendó limpieza constante en los hogares y eliminar los criaderos para evitar la leptospirosis. Con las lluvias también se aumentan los criaderos, también porque hay más vaderos para las ratas, los rotones. Esto lógicamente invaden las casas y las orinas de ellos contaminan las comidas, las aguas y muchas cosas que los niños y los adultos tenemos acceso. Por eso también en estos momentos siempre se aumentan también los índices de leptospirosis. Lo que se recomienda por eso en estos casos es mantener una limpieza constante en la casa para evitar los criaderos de ratas, ratones y lógicamente la aplicación de raticidas. Tratar de eliminar lo más que se pueda, buscar los lugares donde se puedan criar y tratar de limpiar y evitar que vuelva ese tipo de contaminación para evitar así las enfermedades, ese tipo de enfermedades. Noticias 12, Darlen Tellez.